Buenos días a Alejandro, buenos días a todos los que nos están escuchando, somos muy afectuosos desde el Palacio Municipal, que ya poco a poquito está avanzando en su organización, por la pintada que le estamos dando. Bien, bueno, pues antes que todo, pues quiero saludar muy especialmente a todos los alumnos, a todas las alumnas que el día de hoy, ya desde el nivel preescolar, primaria y secundaria, se incorporan ya al nuevo servicio. Y bueno, me da muchísimo gusto, espero que todos los alumnos hayan disfrutado de sus vacaciones, pero que también hayan dado una que otra leidita a sus libros, para que no se oxide ese cerebrito y llegar con todo el ánimo y con toda la fuerza y con el conocimiento adquirido durante el año anterior que he usado. Iniciamos un negocio escolar y el reto es superar las calificaciones que el año pasado obtuvimos todos los alumnos y con eso, bueno, pues aprender más y más cosas, sobre todo en esta era de la tecnología, en esta era donde al alcance de todos está tener el conocimiento. Felicitando a los maestros, felicitando a los maestros, invitándolos también a trabajar conjuntamente, cuidando, asesorando, transmitiendo el conocimiento de diferentes aguas educativas, de las instituciones educativas de diferentes niveles, porque es importante ese extra que se le dé como maestro. El reconocimiento para todos tiene que tener mucha paciencia, para su vocación, el servicio. En ese sentido, pues yo sé que este año escolar va a ser un éxito importante al trabajo correspondiente de ella, a los padres de familia, para que lo sigan produciendo, los maestros, los valores, y con eso tener una sociedad más humana, incluida en el amor, la paz, la justicia, la solidaridad, el trabajo. Y bueno, pues creo que es una gran oportunidad, nuevos objetivos, nuevos retos, y nosotros como gobierno municipal daremos especialmente el banderazo de inicio de los diferentes programas que tenemos también como gobierno en el sector educativo. El próximo lunes 27 de agosto vamos a tener precisamente el banderazo de inicio de repartir los uniformes deportivos escolares. No fue el día de hoy, el próximo lunes de la semana vamos a hacer entrega en algunas instituciones porque necesitamos adelantar de tiempo al tiempo, pero el lunes es el banderazo inicial de este importante programa. Así como también a los alumnos de cuarto, quinto, sexto grado, que tuvieron primeros y segundos lugares, les vamos a resequear precisamente, les vamos a dar el estímulo de educación o beca municipal. Precisamente para motivarlos, para que este inicio de este nuevo sector escolar echen más ganas. Y acciones como esas, buscadas en el Plan Municipal de Desarrollo, las estamos llevando a cabo con puntualidad. Así que pues, felicidades para todos ustedes. Por otro lado, también en otro rubro, es el cuidado del medio ambiente a través de la dirección del INPEA Pública, que es nuestra amiga, la Roberta Coronel, así como también con el director de cuidado del medio ambiente, Francisco Charrichar Juárez. Bueno, estamos trabajando el día de hoy, acabamos de dar el banderazo de inicio del programa de descacharización, precisamente para la prevención de enfermedades como es el dengue, el zika y la chikungunya. En ese sentido, me dio mucho gusto saludar a las autoridades de salud, a la doctora de Huello, el hospital, así como la doctora Guadalupe, el centro de salud aquí de Álamo, así como también los integrantes del Consejo de Cultura Mexicana de Decisión Álamo y los trabajadores de lucha pública que tenían la gran responsabilidad de ir hasta los últimos rincones de lo que es las colonias y también del municipio de una manera ordenada y con un programa bien establecido. Así que pues, a participar todos, aprovecho este medio de comunicación para poderles decir a todos los ciudadanos, el programa es de todos, no solamente del gobierno municipal, fuimos, lo que estamos promoviendo este gran programa, pero la chamba, el trabajo de conveniencia para todos, la tenemos que hacer todos unidos. Por eso, a limpiar sus hogares, la parte de las azoteas sobre todo, ahí hay que limpiarlas y hay que hacer el esfuerzo con todos los integrantes de la familia e incluso hasta con los vecinos para poder unos con otros ayudarlos y tener un ambiente limpio. Eso nos va a ayudar enormemente para que en esa temporada próxima de lluvias no haya estanques de agua que estén abiertos o latas, como bien lo comentaba por Alejandro Castañeda, en la síntesis que hizo precisamente este componente programa, porque efectivamente si dejamos los envases abiertos, las colcholatas, los depósitos abiertos, eso hace que sea un hospedero, venidos para ese tipo de animalitos, en donde pues son los trabajadores de esas terribles enfermedades. Así que, a trabajar todos juntos, aparte que cuando se tiene un lugar limpio, motiva más para poder echar más ganas a trabajar, incluso hasta con la comunidad de la familia también incluye. Así que pues, a trabajar todos juntos, así que un gusto saludarlos. Hay un programa de VIV junto con Serena. Efectivamente, en este momento, ahorita el programa del VIV es en relación a los exámenes de la vista. La semana pasada estuvieron precisamente los estudiantes de Montemorelos a hacer las operaciones diferentes a las personas que tienen este problema. Y ahorita aquí, también, en otro programa importante por Serena, es sobre cambiar los juguetes y los pueblos bélicos que tienen los seres familiares, para que ese niño pueda obtener, a cambio de esa amatalladora, de esa pistola de espacios, que por cierto, parecen como si fueran auténticas, como si fueran reales, bueno, pueden ser cargados por un ladero, un doyo, de tal forma de que los cómicos tradicionales, como hemos identificado en la construcción del tejido social, podamos tener una sociedad mejor, pegado a los valores, y que en las generaciones 40, 60, 70, bueno, sin orgullosamente recordamos esa bonita época y que nos ayudó mucho la formación de nuestro cerebro, el perro derecho con el izquierdo, conjugarlos, y eso hace precisamente que tengamos la doctrina también, la cultura del esfuerzo. Y en ese sentido, creo que nos puede dar muchísimo. Así que, pues, se han reunido este tipo de construcción de esfuerzos, tanto el gobierno federal, como el gobierno municipal. Más tarde habrá un banderazo, ingeniero, allá por, como es, cerca de Temapacho. Efectivamente, una obra pública más que vamos a inaugurar, unas rampas de concreto, de excelente calidad, en donde va a permitir que todos los habitantes de la colonia Santa Marta, que viven allá, que por cierto, tuve la oportunidad también en una de las administraciones de darle la luz eléctrica. El problema está de que sí está la topografía del lugar, es bastante convenciada, y se requerían unas rampas de concreto para poder acceder en cualquier época del año, lloviendo, no lloviendo, como sea. Entonces, hoy los vamos a enamorar, va a ser enorme beneficio con todos los habitantes de Temapacho y de sus visitantes, porque la gente está deseosa de que ya utilizarlas, porque ya está terminada, y hoy damos el baterazo. Así que, felicidades para nuestros amigos de Temapacho, y aún hay más por hacer en todo el municipio. Gracias, amor.